Estamos de vuelta en este segundo bloque de alerta temprana, hoy lunes 16 de mayo y nos acompaña don Cristian Larrulex, ministro secretario general de la presidencia, director de investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, consejero de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo está Cristian? Bienvenido, un gusto tenerlo acá. A ver, coincidimos el otro día en un seminario sobre el proceso constituyente, un seminario organizado por la SUFOFA y por la Universidad del Desarrollo, donde Cristian Larrulex expuso una visión que incorporaba varias variables de corte económico, digamos, ¿no es cierto?, para analizar el proceso constituyente y después usted mismo colocó algunas cosas en Twitter que generaron harta polémica y algunas respuestas y algunas columnas. Quiero recoger un par, básicamente para dejarle un poco la palabra y que usted explique cuál es el sentido, cuál es el alcance de esas afirmaciones que generaron tanta polémica. Una, por ejemplo, es que los países que incluyen más derechos de sus constituciones tienen mayores niveles de inflación y menores productos de interno bruto, menor PIB per cápita, y que aquellos que resguardan la propiedad privada son países que tienen más progreso. Eso está dicho muy en síntesis, digamos, pero sería interesante explicarlo porque no dejan de ser polémicos, en el fondo. Usted mismo colocaba en la lista que los países que tienen más derechos, por ejemplo, son Ecuador y Bolivia. Pero son países que han incorporado estos derechos en reformas constitucionales recientes y a lo mejor la pregunta, que no pocos se hacen, yo sé que se la han hecho, es si no será que aquellos países que son más pobres llegan, reclaman derechos y por eso los meten en sus constituciones, digamos, al revés. No que por culpa de los derechos en la Constitución sean más pobres, sino que el producto de lo pobres que son es que piden más derechos. Bien, te agradezco la pregunta. Efectivamente, estamos en un momento en que el país está conversando sobre el tema constitucional y el propósito de ese seminario era hablar fundamentalmente de la relación entre la Constitución y el desarrollo. Y hay una, el tema constitucional no es solo de abogados, sino que hoy día hay una evidencia académica mundial en que las instituciones son fundamentales para el desarrollo de los países. La historia, la sociología, la economía, por supuesto. Y para los, todos conocimos o leímos el libro de Zeller, de Acemoglu y Robinson, ¿por qué fallan los países? ¿no es cierto? Fue B-Zeller hace cuatro años atrás aproximadamente. Y ese libro se dedica a esto, precisamente a esto. Hace un análisis histórico de los procesos de desarrollo en el mundo y uno de los elementos que ellos muestran es como los países que tienen mejores instituciones, instituciones que ayudan a la innovación, el mejoramiento de la educación, el emprendimiento, etc. Son países que finalmente avanzan en los procesos de desarrollo. Y por lo tanto yo lo que hice ahí fue mostrar esa evidencia. Y esa evidencia, ¿qué es lo que dice? Dice que esto de alguna manera hoy día en este debate se está hablando, mucha gente dice, bueno, que hay que poner derecho en las constituciones. Como si eso fuera a resultar en algo mágico y iba a resultar en progreso, mayor justicia, etc. Entonces yo dije, no, no, sí. O sea, si yo miro, hay muchos países en el mundo, y especialmente en la América Latina, que son países que están llenos de derechos en las constituciones y no tienen ese progreso. Por ejemplo, en otra esfera, está relacionado con lo que tú planteaste. ¿Qué países son los que tienen una situación también de progreso? Aquellos países que tienen instituciones como bancos centrales autónomos. Y prohibición de financiar de fiscal, esos países coinciden con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Tienen menos inflación. Y al tener menos inflación, son países que crecen más, progresan más, e incluso, por esa razón, son países que protegen más a los trabajadores. Cristian, pero yo veo un mensaje, no sé si deliberado o inconsciente, que me preocupa en un discurso como ese. Porque pareciera que tú estás a punto de decir que no hay que consagrar derechos sociales en las constituciones, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, porque esos derechos cuestan dinero. Sí, claro, cuestan dinero. También los derechos políticos cuestan dinero. Y alguien, un economista podría decir, mire, nos podríamos economizar mucho dinero si no tenemos democracia, si cerramos el parlamento y no pagamos dietas, si no hacemos elecciones periódicas, si no financiamos a los partidos políticos. Y también cuesta mucho dinero proteger los derechos personales. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Para que el derecho de propiedad esté garantizado y bien protegido, tienes que tener tribunales, tienes que tener fiscales, defensoría, cuerpos de policía, de manera que si alguien ve amenazada su propiedad, pueda llamar a la policía o ir a un tribunal a interponer un recurso. Entonces, lo que me preocupa en tu planteamiento es que puede ser una suerte de llamada de atención acerca de que no incurramos en la tentación de incluir en nuestra Constitución derechos de carácter social. Sí, el Estado va a gastar en educación, el Estado debe gastar en salud, el Estado debe gastar en vivienda, así como gasta en derechos políticos y en derechos personales. ¿No entiendes? Porque el Estado debe gastar en esa mis pretensión. Yo lo que trato de decir es que hay un elemento que son cosas razonables. Y de nuevo, sigamos con el ejemplo de América Latina y con el ejemplo de Ecuador y Bolivia. Y podemos seguir con Brasil. Acordémonos, hoy día estamos viviendo y estamos viendo un fenómeno brasileño que es realmente lamentable. No es culpa de que haya derechos en la Constitución. No, 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 no. En España hay derechos en la Constitución. Sí, y en Chile también. En Italia, ustedes también. Ustedes en la Constitución de los 80 garantizaron muchos derechos. Sí, pero no hay derechos en las Constituciones. Sí, a Constitución es pendiente también. No, 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 porque es que no llegue a ese punto. Estoy ilustrando y facilitando en un ambiente de conversación sobre el tema de la Constitución, donde Cachillo además tiene un rol muy importante. En un ambiente ahí, donde Cachillo. A mí lo que, exactamente, a mí no me gusta este estilo, digamos. O sea, el llevar la cosa a decir, mira, aquí no es partidario que no haya... O Constitución, no. Yo creo que hay que hacerlo de una manera que hagamos un proceso reflexivo, inteligente, para que el país pueda poder ser. Y yo estoy llamando la atención porque detrás de lo que estoy diciendo no hay ninguna novedad. Ajá, hay una evidencia académica muy profunda. Pero, claro, en su cuenta, acaban de sacar en la Ego Portales un estudio justo al revés. Que los procesos constitucionales realizados en el último tiempo, salvo en Venezuela, no han llevado a desaceleraciones económicas en ninguno. No sé, pero yo he entretenido porque ahora te dicen muchas cosas. Hay una cosa que me ha llevado a Brasil. Me ha llevado a Brasil. Brasil es... No es eso solamente, pero ojo. De nuevo. Hay en la Constitución. A fin de 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 la Constitución. Brasil, efectivamente. Llegó a excesos totales como fijar la tasa de interés. Pero mira, Agustín, yo no renuncio a poder evangelizar a Agustín, como él tampoco a mí. Él me regaló un tratado de este porte sobre derechos sociales, porque yo le he discutido que los derechos sociales son derechos que tienen otra entidad, que los derechos humanos y que los derechos de primera generación, por así decirlo. Entonces, déjame tratar de explicarte lo siguiente. Si tú estableces en la Constitución derechos sociales, que tienen una expresión muy concreta respecto a qué tiene derecho la gente, y además lo haces judicializable, tú entras en un proceso que es extraordinariamente difícil de controlar. Que es que tú no tienes nadie que centralizadamente sea capaz de calcular cuánto tú vas a gastar en estos derechos sociales. Porque si llega un juez y dice usted tiene derecho a la vivienda, y por lo tanto el Estado tiene que darle a usted una vivienda de tales características, resulta que nadie está haciendo la síntesis de todo lo que están haciendo distintas tribunales sobre la base de estos derechos sociales. Entonces, efectivamente, si tú tienes un proceso de inflación de derechos, y además judicializable, lo que puede ocurrir es que los países se salen de una sana administración del gobierno. Y en Brasil hay estudios que no solamente lo dice Cristian Larrulea, sino que lo dice otro economista, que se llama José Luis Dafa, que los puso en un seminario que nosotros hicimos, donde él calculaba cómo habían ido aumentando los derechos en la Constitución de Brasil, efectivamente, y al mismo tiempo cómo había ido aumentando el gasto público en la Constitución de Brasil, y cómo había ido disminuyendo el PIB en el mismo periodo. Y eso son cosas que ocurren cuando tú entregas estos derechos sin que haya un proceso de cintesis. Ah, estamos, esto es como una habla, Paco y Cristian. Pregunta, yo, pregunto. Yo quiero contestar lo del estudio. Sí, pero te quería hacer una pregunta más allá. O sea, a mí me llamó la atención cuando vi esa conferencia de cómo se estrechaba lo que uno podía llegar a imaginarse como una Constitución, cuando se limita a pensarla en relación al crecimiento o a la inflación. Y me venía más bien ganas de preguntarte a ti entonces, ¿qué derechos tú garantizarías en una Constitución? O sea, ¿acaso garantizarías alguno? Bueno, pues de pronto, para no ponerlo en términos del caso chileno, si tú pones la Constitución ecuatoriana, que tiene como 90 derechos, la Constitución chilena no es que tenga cero, tiene aproximadamente 45 derechos. Y entre esos derechos está, por ejemplo, el de el cuidado del medio ambiente. Están, por ejemplo, ocho derechos que están en esa, en esa, en esa, también para mí es muy importante el punto de vista económico que es el derecho a propiedad. Y están, bueno, y los ocho... La pregunta te la hago un poco porque en lo que yo he presenciado, por ejemplo, en los diálogos de la gente, la gente con la que yo he conversado, nunca, nunca, nunca he visto lo que alguna gente de derecha dice que se está pidiendo. No lo he visto todavía en ninguna parte. Por ejemplo, alguien que quiera anular el derecho a propiedad, alguien incluso que discuta que está demasiado expandido y que hay que recortarlo, no lo he escuchado nunca. Eso lo dice... Pero espérate, no lo he escuchado todavía, no lo veo en el humo. No veo para nada un ánimo revolucionario en curso con ganas de transformar todo esto en dar vuelta, en que la tortilla se vuelva y hacerla algo así como la Constitución de Brasil o de Venezuela. No se lo he escuchado a nadie. No he escuchado ni en Punta Arena, donde estaba ahora, escuchando comunidades guilliche, ni en distintos encuentros, en distintos lugares, nadie que diga que de una vez por todas hay que, qué sé yo, derecho a la vivienda, por ejemplo, que es algo que está en la mitad de Europa, no se levanta mucho la mano. ¿Cuál es el terror a que pongamos al día con legitimidad y dialogando con la gente nuestra Constitución? ¿En qué consiste? ¿El miedo cuál es? Pero yo creo que la respuesta es súper simple. En estas cosas que son muy importantes, son muy importantes porque en la historia de la humanidad han demostrado que el progreso y la justicia de los países se colabora enormemente cuando están en una esfera como la Constitución. Pero la historia de la humanidad lo que muestra es un progreso más bien en las maneras de convivir. Es que, pero, no, no, eso es así, o sea, te estoy diciendo, eso es así. En eso yo creo que es muy importante llamar la atención porque hay, como lo dice recién Lucho, autoridades destacadas, como por ejemplo la ex ministra de la Presidencia, hoy día ministra del Trabajo. Fíjate que yo creo que esta semana ha ocurrido algo notable, no sé si se comentó en la primera parte, pero la semana, perdón, la semana que acaba de pasar, dos ministros, dos ministros han dicho, el derecho de propiedad efectivamente tiene que estar en la Constitución. Y en ese seminario, donde estuvimos con la CONI, el primero que lo dijo es el ministro Ezequiel. Yo le doy gran valor a eso. El ministro Hacienda lo dijo en Chile Day. Entonces, te estoy diciendo, ahí hay, eso te refleja lo que estoy diciendo. Segundo, que en la ciudadanía estos temas no se estén tocando, las visitas que tú tuviste, a mí no me extraña, pero que en el debate esto tiene que existir, ¿qué tiene de malo? Al revés. Tú como miembro del Consejo de Observadores tienes que alentar este tipo de conversaciones porque son además muy rigurosas y muy necesarias. Y por último voy a agregar, porque yo soy partidario, fíjate, de agregar más derechos o más instituciones, para tener más cuidado con las palabras derechos, más instituciones en esta manera. Por ejemplo, a mí me preocupa la situación fiscal de este país. ¿Y por qué me preocupa la situación fiscal de este país? Porque había una promesa de que íbamos a llegar hacia un balance fiscal. Y ocurre que de ese balance fiscal el gobierno tuvo que decir que no iba a llegar. Cambió la meta y en consecuencia yo creo que sería muy sano, y te lo digo al pido, para que lo registres, que esto no es necesariamente un asunto de acuerdo a todo, pero quiero decir, yo creo que el balance estructural que sobra por lo demás del gobierno donde Arturo fue el ministro, Agustín, y entonces ¿por qué no? Yo creo que sería bueno poner algún concepto en la Constitución sobre el balance estructural. Eso nos ayudaría a que este país progresara más y fuera un país más cristiano. Una observación, la mirada económica incluso sobre un proceso constituyente es necesaria, como sobre cualquier tema. El problema es que el discurso económico en Chile y en buena parte del mundo ha tenido con éxito una pretensión hegemónica de aplicar las categorías de análisis. No es la mía. Bueno, pero estoy hablando en general. Las categorías de análisis y el lenguaje de la economía a todos los problemas, como si hubiera que consultar solo a los economistas. Sería tan malo como consultar solo a los abogados, soy el primero en reconocerlo. Lo que a mí me preocupa de la exposición que tú has hecho, no digo que esté en tu intención, es que se vaya a usar ahora el proceso constituyente, como se usó en su momento en la reforma tributaria, como se usó en su momento en la supresión del binominal, como se está utilizando la reforma laboral para augurar el colapso económico del país. Cuidado con el proceso constituyente porque nos va a llevar a la bancarrota. Que es un discurso tan absolutamente tradicional, no tuyo. Bueno, es una lectura que no pocos hicieron de tu intervención. De alguna manera la columna que ha usado es puente. Es un discurso tradicional de la derecha. Oye, pero vamos a perder los puestos de trabajo. Pero déjame que el gusto complemente lo que dice. No, pero hay un poco de tránsito que yo escuchaba. ¿Qué? ¿Eso que yo no tengo derecho a hablar? No, no, no. No tengo derecho a plantear ni... No, no, no. Por eso está aquí. Esto es súper grave. Esto es súper grave. Fíjate que porque yo hago un seminario, una exposición, donde doy a conocer evidencia. Evidencia de cómo son las construcciones de las constituciones a los procesos de desarrollo del mundo, se me cuestiona. Y se hace como que esta fuera una campaña del terror. No es una campaña del terror. Más aún, te voy a decir una cosa distinta. A ver si me lo califica de la misma manera. Pero yo no pretendo ser solo como colorista. Yo voy a hacer una mirada, si tú quieres, un poquito más amplia. Yo, por ejemplo, no sé si a ti te va a gustar, a propósito del tema del debate constitucional, yo creo que el concepto de división de poderes, loquiano, es un concepto que hoy día, en el mundo moderno, está un poco, que hay que pasar en la segunda etapa. Si no estamos en la revolución industrial 4.0, en esta división de poderes pasemos a la 2.0. O sea, deberían discutir una nueva constitución. Y cuál sería, por ejemplo, yo creo que hay que hacer una distinción más profunda entre Estado y gobierno. Así como en Chile tenemos una distinción de Estado y gobierno bastante sólida en materia de relaciones internacionales y en materia de defensa, yo soy partidario de que en otras esferas haya una distinción más profunda. ¿Qué significa eso? Sacar de la esfera puramente política contingente algunas áreas. Por ejemplo, para colocar un tema súper de debate, por eso que yo sé que aquí hay más debate, por ejemplo, la educación. Nosotros tenemos gobiernos de 4 años. Voy a poner otro ejemplo. ¿Hoy día cuántos funcionarios públicos se reemplazan cuando llega cada gobierno? ¿Cómo se dice todo el tema de las platas políticas y todo? ¿4.000? Tengo idea, ¿cómo vale? ¿4.000? ¿Por qué no damos más miradas? Yo también defendiendo el concepto de que la economía es importante en una sociedad y sin que tenga que haber esta suerte de imperialismo en lo económico, yo quiero decirle que si uno mira las encuestas, por ejemplo, ve que esta semana hay un cambio también bien importante. La situación económica salta a ser la promocion número uno de los chiles, cosa que no ocurría hace muchísimo tiempo. Y eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. La encuesta. Que es que la economía, en términos de lo que hemos venido viendo este año, está creciendo al 1,5%. Que por primera vez la tasa de desempleo saltó. Y pese a que no se creaban muchos empleos, por lo menos la tasa de desempleo se había mantenido, porque la fuente de trabajo también estaba estanca. Pero hoy día la tasa de desempleo subió. Entonces, la verdad es que, claro, no es que la economía tenga que dominar sobre todo, pero la verdad es que la discusión permanente en un proceso que, ¿cuánto dura, Patricio, un año y medio? ¿El proceso cuál? Hasta que haya una nueva constituyente. No vamos a renunciar al proceso, pero Luis, no vamos a renunciar a un proceso constituyente, porque va a haber un poco más de regulación. Agustín, Agustín, ¿cómo vamos a renunciar el costo que tiene, el costo que tiene, en términos de incertidumbre económica, que tú estés durante un año y medio discutiendo una constitución? Tú dices que no habría que discutir una constitución. No si es para que la economía no sufriera riesgo. No, es verdad. Pero lo que yo te quiero decir es que, para la mayoría de los chilenos, pese a que aquí Patricio no va a estar muy de acuerdo conmigo porque él está muy inmerso en eso, la verdad es que lo que se discuta en la constitución no les va a cambiar la vida para nada. Para la mayoría de los chilenos, Cristiana Runeo, su propio trabajo, la voluntad que tengan y todo lo demás va a ser lo que va a definir cómo les va a ir a ellos la vida y no la nueva constitución. Cristiana en esa misma exposición dijo que la constitución del 80 le cambió la vida a los chilenos, ¿no? No, no. Son importantes las constituciones. Son importantes. Son claves. Vuelvo a decir, el ejemplo máximo de instituciones es la constitución. Y ya lo dije. Tú dices que la del 80 le mejoró más que la del 25, ¿no? No, súper simple. Voy a echar al detalle. Yo lo que hice fue una comparación de la constitución del 25 en democracia con la constitución vigente en democracia. Y mire, ¿qué pasó con la inflación? En la constitución del 25 fue cinco veces mayor que en la constitución vigente. ¿Qué pasó con el crecimiento? El crecimiento fue cinco coma cinco por ciento promedio con esta constitución versus tres por ciento de la constitución? Pero tú sabes que hay más variables. Hay mucho más variables. Hay mucho más variables. O sea, es que ese razonamiento... Bueno, como no se puede hacer. Es engaño. ¿Qué tengo derecho a hablar? Mira, mira, mira. Pero hay una pregunta que voy a hablar yo en la revolución de la gestión. Salvo que no puedo hablar de lo que yo sé. Sí, pero te pueden discutir. Te pueden discutir. Sí, pues nadie te ha gritado en el hecho de hablar. El crecimiento es para los trabajadores. El crecimiento es para los trabajadores. Pero un bajo a tres por ciento con la constitución vigente versus uno coma cuatro por ciento. Pero yo no... Pero, pero, ¿te voy a hacer una pregunta que yo no he metido la cuchara hace rato? Yo tengo una pregunta para Cristian y yo creo que a lo mejor la vamos a tener que responder en el ocho bloque y te invitamos a quedarte un ratito más. ¿Puedo, no? Ya, porque nos quedan algunas preguntas todavía y el tema está interesante. ¿Tú eres o no eres partidario de que discutamos sobre la constitución? ¿Una nueva, una reformada, no sé, no sé si tiene que ser otra? Pero es que yo creo que es una pregunta importante porque a mí me parece que está bien que tú cada uno coloque los argumentos de su expertiz sobre la mesa y los defienda. Tienes todo el derecho, todo el mundo tiene el derecho a hacerlo. Tú como abogado, tú como economista... Pero ya hay varios cambios... ¿La responde a la vuelta? ¿Sí? ¿Nos vamos a comerciales? Ah. ¿Te parece o no? Ya. Esto se dice.